hola mis amigos como están espero que se encuentren bien y como siempre es un gusto saludarlos y en esta ocasión vamos a estar enseñando cómo instalar una cerca de chelín un chelín feng esto sería una cerca de chelín de 6 pies y los huecos los vamos a abrir cada 10 pies vamos a abrir un hueco so y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Este postre nos tiene que quedar dos pulgadas más altos que los otros que vamos a poner. Vamos a tirar un cordel, uno por arriba y uno por abajo. Y por esa línea vamos a llevar todos los postres. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.